Hola, somos los niños de Jardín Número 4. Los esperamos para donar sangre. Es muy importante donar sangre, porque si una gente está enferma o pierde mucha sangre, el banco de sangre dan sangre. Donar sangre es vida. Para donar sangre tienen que tener más de 18 años. Pesar más de 50 kilos. No comer nada durante 4 horas. Donar sangre es importante para todos. Donar sangre es regalar vida. Venía a donar tu sangre. Empieza a las 10 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. Donar sangre es ayudar a los demás. Venía a donar tu sangre. Y no se olviden de la segunda. Ahora toca a ustedes los grandes. Y eso no es eso.